Liderazgo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Alfredo Di Sanzo por Liderazgo. Hoy tenemos un programa con invitados de lujo que se los quiero presentar. Después iremos desarrollando durante todo el programa las especialidades de cada uno de ellos. Estamos con Alejandro Boltanski y con Pedro Sánchez, son cofundadores Help Me 24 Horas. Ellos en la segunda presentación que hacen en el Hotel Alvear realmente fue muy importante. Yo pude asistir a las dos. Y después nos van a ir explicando durante el desarrollo del programa de qué se trata la compañía de ellos. También estamos con la empresa Marca Tendencia, con Eduardo Taliercio, quien es un director de la compañía. Y nos va a explicar también qué es lo que están haciendo. Es una de las compañías líderes en Argentina en una serie de elementos especiales que también le voy a dejar a él para que nos explique. Y también estamos con la compañía TMF Group, donde yo estuve en el Club Americano cubriendo todo el evento que hicieron. Fue sumamente importante, vinieron directores de la compañía de varios países del mundo. La compañía es TMF Group Alcance Global, Conocimiento Local. Y estamos con Claudio Siroco. Claudio forma parte de la compañía, es en la parte legal y cuentas y administración y servicios. Y también nos va a contar un poco qué es todo esto. Así que bueno, yo les expliqué ya quiénes son para que a través del programa ustedes puedan tener una idea cabal de lo que se está haciendo en la Argentina. Y también en los otros casos en el mundo. Así que bueno, en unos minutos más, cada uno de ellos va a poder desarrollar el tema. Comienzo Espacio Publicitario La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa. La energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Full Up. Y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo, dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537. www.fundacionabon.org.ar En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conocé más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Fin. Espacio Publicitario. Bueno, y tal como les había anunciado, la compañía se llama Elmi, 24 horas. Nosotros estuvimos en las dos presentaciones que hicieron el Hotel Alvear. La gente que estuvo ahí escuchando la presentación realmente se fue muy entusiasmada con la propuesta. Es algo novedoso y que creo que va a ser muy importante a futuro. Estamos con Alejandro Bostansky, quien es socio fundador, empresario y consultor en sistemas de seguridad electrónica. Director de AGB Group, empresa que trabaja en más de 30 áreas en la seguridad electrónica. Está en el tema alarmas, almacenamiento y resguardo de imagen. Y también está Pedro Sánchez, quienes son socios fundadores del Mi24, quien tiene una gran trayectoria en la industria de desarrollo del software y con una vasta experiencia en estrategia empresarial. Hizo Business Planning. Bueno, tiene una cantidad de temas importantes para aclarar, pero es tan largo el currículo que si lo leo nos vamos a quedar sin programa. Estimado Alejandro, contanos un poco acerca de la presentación que hiciste en el Hotel Alvear. Bueno, Alfredo, gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, fue una presentación basada en un botón de pánico, una aplicación para celulares, hoy lo conoce, digamos, la mayoría de la gente, es algo que ya está en el mercado. Y nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, hagamos un sistema aplicado a telefonía celular que pueda servir no solamente para poder enviar una emergencia, sino para poder contar con la asistencia permanentemente de un monitoreo permanente de un grupo humano. Bueno, el sistema tiene una cantidad de variables importantes, el sistema tiene una cantidad de variables importantes, no es solamente un botón en una pantalla, como la mayoría de los que hoy se conocen en el mercado, sino que tiene consideraciones como, por ejemplo, ante una situación, digamos, de estrés en la calle, o tenés un problema ante un asalto. Bueno, una forma de activar la alarma es sacudiendo el teléfono, vean tu movimiento de la mano muy suave. La otra forma es manteniendo el volumen presionado, ya sea para arriba o para abajo, durante unos 10 segundos. Entonces te posibilita que no exponerte una situación ante, por ejemplo, un asalto, que se puedan dar cuenta que estás haciendo un movimiento que podría llegar a ponerte un inconveniente. Yo lo que pude apreciar en el Alvear es que lo de ustedes es muy novedoso frente a lo que había en el mercado, es decir, lo que había en el mercado es un poco algo así como un aviso, mientras que los de ustedes supera esa área y tiene una cuestión de seguridad más exigida o más compleja. ¿Por qué no nos explicás un poco más qué es esa parte que yo pude diferenciar entre lo que hay en el mercado o lo que están trayendo del exterior o lo que ustedes desarrollaron? Bueno, el desarrollo nuestro fundamentalmente lo que tiene es que vos estás permanentemente asistido de manera externa y tiene una forma de comunicación diferente. Quiere decir que no solamente teniendo la aplicación en tu teléfono, podés activarla desde el propio teléfono, sino que tenés un control remoto donde vos también desde el bolsillo, muy chiquitito un control remoto como los que se usan para las selfies. Bueno, ese botón nosotros lo usamos para poner adentro tecnología en donde vos con solo mover la llave desde el bolsillo, por ejemplo, hasta 30 metros de distancia te activa la alerta. Esto quiere decir que independientemente, independientemente, una vez activada la alerta, se pone en procedimiento todo lo que se fue acordado cuando vos cargaste la aplicación de tu teléfono. Simultáneamente se disparan tres mensajes a tres teléfonos diferentes de familiares o quien vos has determinado, al tiempo en que nosotros llamamos al comando de radio eléctrico o hacemos el procedimiento establecido. A partir de ese momento te estamos georreferenciando por dos mapas distintos y te ubicamos a donde vos estás. Te asistimos, informamos del evento también a las autoridades. Entonces, hasta que se cancela el evento y se terminó con la situación, nosotros estamos permanentemente detrás del problema que hayas tenido. Pedro, el área tuya, ¿cómo está desarrollada frente a esta compañía? Bueno, nosotros desarrollamos una forma novedosa para lo que son aplicaciones en la parte de lo que es comercialización. Hicimos lo que se llama marketing level. ¿Pero por qué también? Porque nosotros queremos armar que esto sea una red, una red de seguridad, que es lo que pensamos en un principio en el proyecto. ¿Cómo podemos hacer para tener una red de seguridad, brindar un servicio instalado en la mayoría de los teléfonos celulares y aparte que tenga un control remoto o varios controles que se pueden poner en la aplicación? Para eso pensamos en lo que sería el marketing level. ¿Cuál es el formato marketing level? Es cada usuario que tiene la aplicación tiene la posibilidad de poder traernos un asociado y bajo ese asociado lo que nosotros cobramos sobre ese asociado, le damos un 20% de lo que sería el abono. A su vez, si ese asociado trae a otro, le damos un 15%, 15%. Es un tema marketing level hasta el... Sí, como todos muchos de los desarrollos de marketing que han sido exitosos en el mundo, ¿no? Así es, pero esto es sobre una aplicación que esto es novedoso, hasta ahora nunca se ha hecho y eso es lo que pensamos también que pueda armar todo este tema de la red. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco con Claudio Siroco. Claudio Siroco es director de TMF Argentina, está a cargo de los servicios de contabilidad, administración, tax, compliance y liquidación de sueldos. Nosotros estuvimos con Claudio y todo el equipo que vino del exterior presentando su compañía en el club americano, es decir, el club donde está la Cámara de Comercio Argentinoamericana. Nosotros grabamos una parte de todo eso, pero como lo tenemos hoy acá, vamos a aprovecharlo que es mucho más práctico que pasar esa grabación, ¿no? Claudio, es un gusto tenerte con nosotros, nos gustaría que hables de tu compañía, sabemos que está en muchos países del mundo, es una compañía líder y bueno, ¿qué servicios presta la compañía de ustedes? Gracias Alfredo por invitarme a tu programa. Sí, TMF es una compañía global con presencia en Argentina desde el año 2005. Básicamente nos dedicamos a servicios de outsourcing, lo que proveemos a las compañías son servicios de procesos contables, administración, todo lo que es cumplimiento y regulaciones impositivas, legales, administrativas que tienen las compañías, así como también lo que es liquidación de sueldos y administración de personal. tiene la ventaja que es una compañía líder en el mundo, prácticamente estamos en 90 jurisdicciones en el mundo. Digamos que ustedes pueden atender compañías multinacionales porque conocen la metodología de cada país y la adaptan. Es decir, una compañía que produce en Argentina y exporta a lo mejor a Estados Unidos o a Alemania o a Japón, tendría por parte de ustedes un asesoramiento perfecto en el sentido que manejan los dos lenguajes, el de cada uno de los países con las leyes, las franquicias, las patentes y todos los desarrollos que lleva una compañía multinacional. A lo mejor hay patentes que en la Argentina se manejan de una manera, en Estados Unidos en otra, en Japón de otra y bueno, el expertise de ustedes permite que estén hablando el mismo lenguaje y adaptándolo al país. Exactamente. Es por eso que como bien vos me presentabas al inicio, decimos que somos una compañía con alcance global y conocimiento local. Es decir, para llevar este tipo de operaciones en el día a día, en cada regulación, necesitas tener una base de negocios en cada país y un conocimiento muy profundo de las regulaciones. Y despertiste, tan distinto de país a país. Exactamente. Además de eso, estamos preparados desde un punto de vista, por ejemplo, del plan de contingencia de negocios, de normativa internacional de cumplimiento, cada una de nuestras oficinas en el mundo. Argentina es una oficina grande, Argentina de alguna manera presta servicios a 400 clientes, como yo digo, de operaciones internacionales. Pensemos que muchos de nuestros clientes necesitan reportar sus balances en bolsas en el mundo, esto también requiere de que de alguna manera tenés que un compliance particular, como bien decía, de acuerdo a la legislación de ese país. Sí, de cada país. De cada país. Y no cometer errores para que no haya doble imposición y ese tipo de cosas que uno no lo toma en cuenta, pero un día cae y no sabe de dónde un impuesto terrible y por la doble imposición que no se pudo resolver de entrada. Exactamente. Y tenemos esa impronta, digamos, de adaptarnos a la necesidad y a la cultura de cada organización. Es decir, además de poder darle el benchmark de funcionamiento adecuado, reconocemos que cada compañía tiene su impronta, sus necesidades, su sistema de información independiente uno del otro y también un management que es distinto en cada caso. Con lo cual es una compañía pensada para eso. No tenemos conflicto de intereses. Es decir, nosotros no somos asesores, no somos auditores, nos dedicamos a hacer este proceso. Tenemos un procedimiento fuerte de compliance, de aceptación del cliente, que lo que le damos es la seguridad a la comunidad de negocios, de que estamos trabajando sobre actividades lícitas en el mundo. Esto es algo que cada vez más las regulaciones toman más importancia. O fíjate que ahora los bancos piden una cantidad de cosas que antes no las pedían. Para cualquier transferencia pequeña ya te están pidiendo de dónde salió el dinero, tenés que tener la facturación acorde. Exacto. Esta es una entidad independiente que lo regula, nos regula de alguna manera y que, como te decía, le damos seguridad a la comunidad de negocios de que todos nuestros clientes son de actividades lícitas y correctas. Y el otro elemento importante es que, como vos describías en los servicios, nosotros tenemos una trazabilidad hacia todas las áreas de back office de la compañía, que poco de la industria tiene esa versatilidad de poder asistirlo tanto en el área de recursos humanos como liquidación de pay, de la administración de personal, o en procesos contables o impositivos y legales. Ahora seguimos contigo, Claudio, pero te vamos a preguntar después de la media hora, en cuántos países están, qué cantidad de personal tienen y si este personal es todo personal especialmente calificado para llevar adelante todo esto. ¿Cómo no? Bueno, y ahora seguimos con la compañía Marca Tendencia. Estamos con Eduardo Talierzo, es el director de la compañía. Es una empresa que produce productos llamados Kernel, que son productos de semillas de girasol en la variedad de confitería. Es el segundo productor mundial de girasol confitero. Y es la única en snack en base a semillas de girasol en diversos sabores. Es decir, que es una empresa líder dentro de un área especial en la cual Argentina es un gran productor, porque dentro de lo que son los granos, Argentina es un gran productor. Pero bueno, después hay que desarrollarlo para transformarlo en confitería, etc. Contanos un poco cómo es tu compañía y a dónde apunta. Y básicamente nosotros formamos un grupo que está armado con productores que son productores de la semilla, desde la genética del girasol. Básicamente lo que han hecho toda la vida es eso, es exportar granos. Y bueno, desde que nos unimos hemos tratado de hacer algo no tradicional, darle valor agregado al producto. Es decir, llegar a la góndola, que ese es uno de los problemas que generalmente tenemos. Y bueno, tuvimos que, desde el posicionamiento, por eso pusimos marca tendencia. Precisamente porque nos consideramos, hicimos un régimen interesante de estudio de mercado para saber realmente que estos productos tienen incidencia muy importante en el mercado. Vos fijate que ahora recién la gente comienza a mirar el componente que tiene cada producto. Antes la gente lo único que miraba era la fecha de vencimiento y se acababa con eso. Hoy en día miren realmente la cantidad de calorías que tiene, vencimiento, si tiene sal, no tiene sal, si tiene azúcar. Esas son cosas que realmente hacen, que se marquen determinadas características del producto. Y el uso de las semillas es un producto que acá no está totalmente desarrollado. Digamos que no está desarrollado. Es más, la información que yo tuve que armar para poner y suministrar al mundo del producto que hacemos, tuve que sacarlo del FDA de Estados Unidos porque si bien Argentina es un país agrícola ganadero, parece que el único producto que teníamos era el girasol, el trigo, el maíz y después, obviamente, siempre la soja. Y el girasol es un producto realmente muy importante, tiene una cantidad de nutrientes, sobre todo de proteínas vegetales, que son fundamentales, sobre todo el ácido fólico. Y no lo hemos desarrollado. Si bien es un producto que vos dirías, bueno, está en el mercado, pero nunca se desarrolló con sabores. Y eso es algo que realmente se estuvo trabajando mucho porque sería muy fácil decir, bueno, sí, lo bañamos en azúcar, pero la cantidad de azúcar y la combinación de sabores para saber cómo eso queda, que sea rico, apto, que te guste, que lo busques, que sea, digamos, adictivo, si me permitís la expresión, lleva un trabajo muy profundo. Eduardo, ¿cómo está el mercado del supermercadismo para tomar esto? Y si el lugar en góndola que tienen ustedes realmente pueden llegar a tener un lugar especial para un lanzamiento o hay que negociarlo boca por boca o supermercado por supermercado. Te cuento esto porque yo tuve una experiencia que es bastante importante en algún momento. Acá estuvo el CEO de Walmart en Argentina hace unos años y yo le hice una nota y él decía que vino a buscar proveedores a la Argentina. Juntando a todos los proveedores del mismo producto, ellos decían que pueden comprar para un solo Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si llegan a comprar para todos los Estados de los Estados Unidos, no pueden producir en la Argentina, es decir, les dijo que sería bueno que se juntaran entre los proveedores y que sacaran un solo producto entre todos, porque con eso, así y todo, solamente lo iban a poder imponer en un Estado. Porque el problema de Estados Unidos, esto sale a colación de lo que comentas vos, es que una vez que se inicia el proceso no puede quedar el estante o la punta de góndola o la promoción sin producto. Eso para ellos es terrible. Entonces, esto hace bien a lo que estamos conversando ahora. Por eso te pregunté si en Argentina, en la cadena y en las bocas de supermercadismo, ustedes tienen esas posibilidades de negociar punta de góndola o material de POP o cómo harían con esto. En realidad lo tenés que hacer, cada uno tiene su línea personal de manejar las cosas. Y el supermercadismo en este país es muy distinto a lo que es en el resto del mundo, empezando por los márgenes que manejan. Pero evidentemente, una de las cosas que hay es que recién ahora se está haciendo un espacio a lo que sería todo lo que es saludable. Y desde ese espacio se está manejando y cada vez se están ganando más lugar. El posicionamiento, obviamente, hay que negociarlo como siempre, como se hace en todos los lugares. Eso no cambia. Pero sí están dándole un espacio mucho más grande que antes. Pero en eso, con respecto de lo que dice la gente de Walmart, es cierto. Igual te digo, pasa en cualquier parte del mundo, ni ellos mismos pueden abastecerse. O sea, si bien son unos grandes productores de girasol, tienen que importar productos de ellos mismos para poder abastecerse. Bueno, señor director, tenemos una nota con la directora de Asindar, Andrea Dalla. Si, por favor, la podemos pasar. Hola, ¿cómo están? Bueno, Alfredo Di Sanzo, de Liderazgo, Ecomedios AM 1220. Quiero hablar un poco acerca de la compañía Asindar, que es del grupo AcelorMittal. A través de una propuesta que se llama Transformando el Mañana, se armó un comité de responsabilidad corporativa con 10 objetivos propuestos. El comité está compuesto por José Ignacio Giraudo, que es el CEO, Cecilia Barbosa, directora ejecutiva de la Fundación Asindar, Andrea Dalla, a quien vamos a sacar en un minuto en el aire, es gerente de comunicación externa y responsabilidad corporativa, Facundo Velasco, gerente de legales y relaciones institucionales, y Andrés Romagnoli, gerente de comunicaciones internas. Todos ellos se han comprometido a llevar adelante este proyecto tan complejo que es el Programa de Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria. Bueno, como decíamos antes, la tenemos a Andrea Dalla, quien amablemente nos está dando una nota respecto a esto, y a quien le queremos preguntar lo siguiente. Andrea, bueno, es un gusto tenerte con nosotros y queremos que nos cuentes un poco acerca de qué es esto de Transformando el Mañana. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto siempre con Asindar, ¿eh? Lo mismo para nosotros estar contigo y tu audiencia. Bueno, como bien vos decías, nosotros reportamos nuestro documento de sustentabilidad número 13 y allí, como estrategia de responsabilidad corporativa de Asindar, la idea es trabajar sobre 10 desafíos concretos que tienen que ver con la estrategia de sustentabilidad de la compañía. Estos desafíos responden a lo que es el eje medioambiental, a lo que es el eje social y todo el trabajo que tiene que ver con el público interno de la compañía, ¿no? Entonces, uno de esa forma puede cubrir las cuestiones medioambientales, como decíamos, desde lo social, la cuestión y el desarrollo de la comunidad, donde tenemos presencia, el público interno, que somos todos aquellos que trabajamos en esta compañía, y todo cortado transversalmente por lo que tiene que ver con la transparencia en la gestión, ¿no? Así es como está definida la estrategia de la compañía, bajando en estos 10 desafíos concretos que lo que responden, estos ejes que yo te comenté, con metas cuantificables y cómo se llegan a cada uno de ellas. Este comité de sustentabilidad, como bien vos dijiste, lo que hace es velar porque se puedan cumplir con las metas que, de alguna manera, nosotros nos proponemos al principio de cada año. Lo importante de esto, Andrea, que yo creo que estarás de acuerdo, y por supuesto ustedes lo han hecho así, es que están involucradas desde los ejecutivos más importantes de la compañía hacia abajo. Es decir, que no todas las empresas toman los máximos directivos, la responsabilidad de llevar esto adelante. Hay empresas que lo dejan en manos de áreas inferiores, pero veo que en el caso de ustedes asumen la responsabilidad, y el hecho de asumir la responsabilidad implica que no solo lo tienen que hacer, sino hacerlo bien. Tal cual. Bueno, de hecho, el responsable del comité es el CEO de la empresa. Claro, el CEO de la compañía. Claro. Y con esto que vos hablabas de la responsabilidad con la que tomamos y del compromiso que está en la alta dirección, hay un ejemplo que lo vas a poder ver en este documento que se emitió hace unos días, que es, por ejemplo, el compromiso que toma la compañía a partir de un estudio de biodiversidad que se hace en el año 2014 en la planta de Villa Constitución, que es donde está la sería de la compañía, que es el corazón del negocio. Allí, a partir de este estudio de biodiversidad, los máximos referentes de la compañía, que es el CEO y el comité de dirección, se comprometen a preservar cinco áreas protegidas para poder preservar los buenos resultados que se dieron en este estudio de biodiversidad, en donde se encontraron especies que quizás en la región estén en extinción. Entonces, a partir de allí, hay un documento en donde ellos se comprometen a no tomar estas áreas como áreas productivas. Entonces, tenés el involucramiento de la máxima utilidad de la empresa, que es un ejemplo de lo que vos bien decías. Aparte, ustedes tenían otros objetivos, es decir, lo complejo de esto es llevar adelante todo a la vez, ¿no? Y claro, bueno, todos los objetivos tienen que haber, como hablábamos recién, con los pilares que te comentaba y con los 10 desafíos concretos que tenemos, ¿no? Y son las metas que nos vamos estableciendo año a año para que respondan a estos desafíos. Bueno, ¿y cómo te imaginas, Andrea, el tema de la compañía Asindar a futuro con respecto a tomar cada vez más responsabilidad en estas áreas? Mira, lo que nosotros estamos trabajando, y es nuestro desafío para el próximo reporte y también la estrategia de sustentabilidad, es alinear estos desafíos que tienen que ver con una infraestructura cada vez más sustentable, con productos que aceleren estilo de vida sustentable, cuidar nuestros recursos, cuidar el suelo, el agua, el aire, la cadena de suministros, que todo esto de alguna manera se alinee con los ODS que están planteados. Así que ese es el próximo paso que hace la compañía en lo que respecta a sustentabilidad. Así que ese es un desafío interno del equipo de Asindar como para que podamos alinear a los 17 ODS. Bueno, ¿te quedó algo por decir, Andrea? No, muchas gracias por siempre tenernos en cuenta para participar en tu programa. Bueno, y gracias a vos por esta nota que realmente es importante para una compañía tan grande como Asindar que llevar adelante esto cuando una compañía es muy grande es muy difícil. Cuando son compañías chicas, bueno, es más llevadero, pero en esto... Bueno, estuvimos con Andrea Dalla, gerente de comunicación externa y responsabilidad corporativa de Asindar, que es del grupo AcelorMittal. Andrea, muchas gracias por esta nota y cuando tengas definitivo ya el programa de responsabilidad social empresaria listo para comunicar, me gustaría ser uno de los primeros en comunicarlo. Cómo no, muchas gracias. Una sola comentario te quiero hacer, ya que me diste la oportunidad, que es contarte a vos y a tu audiencia que este año nosotros estamos cumpliendo 75 años. Hoy, felicitaciones. ...de trayectoria en la empresa. Así que me parece importante porque tiene que ver con la sustentabilidad y cómo venimos haciendo las cosas dentro de Argentina, ¿no? Bueno, felicitaciones por los 75 años. Realmente es importante para una compañía que está radicada en la Argentina llegar a esos años. Sí, una larga trayectoria. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Y felicidades por los 75 años. Gracias, adiós. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Comienzo de espacio publicitario. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos, es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La violencia en casa es una pared cada vez más alta. Y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala, es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de gas natural fenosa. La energía que piensa. En Fundación Telefónica, generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica. PowerSight. Más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersight.com.ar Hola, soy Liniers. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera poder colaborar. Fundación Garrahan. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmets. Turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. FEM, espacio publicitario. Bueno, y estamos con Juan Martín Moreno. Él es jefe de comunicaciones externas de GAN Natural Fenosa. Y por fin están empezando a tener gas en zonas que no tenían gas. Es decir, estos son obras muy complejas, con una inversión muy importante. Y GAN Natural Fenosa acerca al gas natural por redes. En este caso, están empezando por Moreno. Esto ya lo llevan adelante. Están informando a las personas cómo poder obtener el gas. Además, le están dando crédito. Es decir, la compañía se ocupa, además de esto, de conseguirle un crédito para cubrir el costo de los materiales. Y además, con cosas sumamente novedosas. Que, bueno, justamente en este momento, Juan Martín nos va a comentar. Juan Martín, ¿cómo estás? Alfredo Di Sanzo, de Liderazgo. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. Bueno, es un gusto tenerte con nosotros. Y yo no quise decir estas cosas novedosas que ustedes están haciendo, pero realmente me parecen fantásticas. Nos gustaría que nos cuentes. Bueno, en el caso nuestro, nosotros brindamos el servicio de distribución por redes en 30 partidos de la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires. Contamos con una gran cobertura, porque es más o menos el 83% de los hogares ya están gasificados. Y nos proponemos, para los próximos 5 años, llegar al 93%. Para llegar a esto, tenemos que llevar con el gas natural a un montón de comunidades que por ahí no tenían disponibilidad del gas natural por tener dificultades de acceso a la red y al crédito para poder desarrollar la obra. En estos casos, lo que estamos haciendo puntualmente ahora con los barrios, como vos comentabas, de Moreno, que son Ilia, El Quijote, Aguaribay y El Molino, en Moreno, es llevar el gas por redes a los barrios y hemos trabajado con el Gobierno Nacional, con la Secretaría de Vivienda, para desarrollar un programa de financiación para lo que es la instalación interna de los hogares, donde los usuarios, los interesados, pueden acceder a un crédito, financiar la adecuación de la instalación interna del hogar en hasta 60 cuotas que se van a pagar por vía factura recién una vez que empiecen a tener el servicio de gas. Esto es muy importante porque normalmente cuando se habla a lo mejor con la gente, acostumbrados al Internet, piensan que todas estas cosas se hacen de un día para otro. Pero cuando ya la tecnología es industrial y requiere procesos complejos, bueno, el plazo que lo están haciendo ustedes de alguna manera es bastante rápido porque no es sencillo instalar redes, soldar los equipos, armarlos, prepararlos, o después que vengan las habilitaciones correspondientes, después que se acerque la parte del Gobierno y esté dando el ok para todo. Es decir que realmente se hace un poquito engorroso, pero ustedes lo están llevando adelante. Contanos un poco más acerca de esto. Este año lo que se hizo, el Estado Nacional lo que cumplimentó fue la revisión tarifa integral, donde hizo un análisis de lo que es la tarifa para los próximos 5 años, pero también de las obligaciones de las empresas que brindamos el servicio de inversión y desarrollo. Nosotros como empresa nos hemos comprometido para los próximos 5 años una inversión del orden de 6.500 millones de pesos, que son no solo para obras de expansión, sino que también para mejoras en la confiabilidad del sistema, para actualizar medidores, para poder desarrollar una mejor presión del gas, y en esto sí también trabajando en expandirlo y llevarlo a nuevos rincones de nuestra área de concesión donde no había gas. Puntualmente ahora, desde que hemos arrancado con este programa, desde que hemos titulado Ampliando Redes, por esto mismo que es Ampliar, este año estamos ya invirtiendo 515 de estos 6.500 millones de pesos, y estamos llevando el gas a 5 barrios del partido de Moreno, a 4 barrios de Marcos Paz, y también estamos desarrollando ahora, pidiendo los permisos para poder empezar este año con obras de ampliación también en La Matanza. Con esto, así progresivamente irá sucediendo en los próximos 5 años con ampliaciones sucesivas en distintos de los municipios donde brindamos servicio, y así confiamos en llegar a una gasificación, como te comentaba, del 93%, que es casi una gasificación total. Bueno, ¿algo más que te quedó por decir? Sí, es muy importante para todos aquellos que desean, que viven hoy en día sobre una red de gas, pero no se han conectado, porque por ahí no contaban con la plata para poder hacer la adecuación de su hogar. Sí, para que sepan que tienen el crédito. La bajada humanitaria. Claro, pueden entrar al Procrear, a la sección Mejor Hogar, del Procrear, que es donde están los créditos, y de ahí pueden enterarse, pueden acceder, la verdad que es muy fácil, permite a los vecinos financiar la totalidad de la obra, y de esta forma ellos no tienen que pagarle nada al matriculado. Va al matriculado, una vez que están aprobados, realiza la obra, le hace la adecuación, la conexión a la red, y ellos recién lo van a empezar a pagar cuando ya estén consumiendo el gas en sus hogares, y con una financiación del 18% a pagar en 5 años. Bueno, queremos agradecerte enormemente tu intervención. Estuvimos con Juan Martín Moreno, Jefe de Comunicaciones Externa de Gas Natural Fenosa, con una idea que realmente hace años que se está esperando, que es que la gente tenga gas natural. Juan Martín, gracias por tu intervención. Por favor, ustedes, buenas tardes. Un gusto. Bueno, y nosotros queremos comentarles también que estuvimos conversando con el director de Asuntos Institucionales del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, se va a hacer en la Rural del 25 al 28 de septiembre, la muestra que es AOG Argentina o Ilangas. Nosotros la vamos a cubrir como prensa, y ya estamos inscritos para poder hacerlo, y después acercar a la gente del Instituto del Gas y del Petróleo, hablar un poco acerca de qué pasó con la muestra. Bueno, y ahora vamos a seguir con el orden que teníamos para hablar un poco de esto. Lo tenemos, siguen acá todavía, Alejandro Boltanski, socio fundador de Helme, y Pedro Sánchez. Alejandro, siguiendo el mismo orden, ¿qué te quedó por decir para ampliar un poco, ya que tuviste oportunidad de pensarlo en todo este rato? Bueno, conceptualmente, cuando vos preguntabas antes acerca de qué, digamos, tenía esto diferente, y tu apreciación de que la gente se había llevado de los dos eventos que hicimos, estaban sorprendidos. Sí, yo charlé con la gente muchas veces y realmente les pareció bien el sistema, la forma y la parte de comercializarlo, ¿no? Que eso después lo va a hablar Pedro. Sí, y que es bien diferente. Exacto. Es que es el concepto de red que nosotros armamos en función del sistema de comunicación que tiene Helme 24HS. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que estamos en un restaurante y hay n cantidad comensales, y de los cuales, no sé, 10, 15, 20, tienen la aplicación de Helme 24. A veces pasa que estamos dos en una mesa y uno tiene señal, el otro no, o tenés poca señal. Surge la situación en que tenés que enviar la emergencia. Apretás el botón y el sistema va a buscar cualquiera que tenga, cualquiera de las personas que esté almorzando o cenando, que tenga la aplicación de Helme, va a salir por el teléfono de cualquier otra persona, pero diciendo que sos vos el que está haciendo el pedido de auxilio. Complejo eso, ¿eh? Muy complejo y fue, llevó mucho tiempo, digamos, poder lograrlo. Y va a georreferenciarte en la posición. Esto, digamos, es bárbaro porque la mayor cantidad de gente vos tengas. Claro. Con la aplicación bajada, vas a poder pasar por la puerta de un negocio, vas a poder enviar la emergencia, y si tenés baja señal o tenés cualquier medio donde pueda salir la señal, va a hacerlo a través de cualquier aplicación de cualquier persona. Perfecto. Pedro, contanos un poco de la idea de marketing de la compañía para el lanzamiento de este producto, que es por segunda vez que se hace en el Hotel Alvear. Sí, hicimos una primera presentación más que nada para la gente conocida y salir un poco al mercado, y en la segunda ya dedicado una presentación en sí misma del tema comercial más que nada. Hay unos detalles nada más para completar un poco lo de Ale, que la aplicación no es solamente un botón, sino todo es un sistema de seguridad, ¿sí? Tenemos aparte lo que se llama alotas programadas, poder llamar desde la aplicación hacia la policía, bomberos, hospitales, que eso nos queda en nuestra central y nos comunicamos con la gente que vos nos pusiste en la aplicación y le avisamos que vos a través de la aplicación llamaste al SAME o a los bomberos. Esto para cerrar un poco el tema del servicio, porque el servicio es muy importante, nos diferencia mucho de lo que hay hoy en el sistema. Aparte ustedes dijeron también, que yo lo escuché atentamente, que iban a ir agregando servicios a medida que la gente usa el sistema, con lo cual no es algo fijo, sino que es algo que le van a ir explicando a las personas que cada cambio que hay, ustedes se lo van a ir ofreciendo, con lo cual es una cosa importante en el sentido de, bueno, no quedarse con lo que se hizo. Así es, tenemos lo que se llama un roadmap de acá a un año. Ah, correcto. Entonces nos va a ir permitiendo, una vez que más crezcamos justamente en esta red, ir agregando esos servicios. En la red que establecimos, que es lo que llamamos marketing level, justamente es lo que pensamos y que nos va a permitir hacer este crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente cada asociado que nosotros tenemos tiene la posibilidad de recomendar y recibir una recompensa. Nosotros llamamos recompensa por el hecho de tener otro asociado. El 50% del abono va para la red de los asociados. Ese es nuestro formato. También puede ser un trabajo libre como lo es, por ejemplo, Abon, Merikey y otras grandes compañías. Así es. Me olvidé de traer el ping. Me olvidé de traer el ping. Te dejamos otro. Le prometo que la próxima vez lo voy a traer. No te lo veo. Dos tenés que tener. Claro, tenés razón. Tengo dos. Es cierto. Las dos veces que estuve en el alvear. Así es. Sí, sí, sí. Así que bueno, cualquiera puede consultar nuestra página que está bueno. Repetí la página, por favor. Es www.helpme24horashs.com Alejandro, ¿qué te quedó por decir? No, y en esto, para explicar un poquito más lo que decía Pedro, y que vos mencionaste recién como una actividad independiente, lo importante en esto es que no tenés que hacer el esfuerzo de todos los meses estar vendiendo para poder volver a tener un ingreso de dinero. Todo lo que vos estás vendiendo en la red, te ingresa todos los meses en forma de abono. Esto quiere decir que tengas 200, 300, 500 abonados bajo tu red, tu lista, y el mes próximo no querés vender, el subsidio tampoco, no querés vender más, vos seguís cobrando el abono. Claro, porque es mensual el abono. Exactamente. Correcto, muy inteligente eso. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, siguiendo el mismo orden de antes, con Claudio Siroco. Yo les había dicho a ustedes que él es director de TMF Argentina, que está a cargo de una serie de áreas muy importantes, y acá yo tengo el material que nos entregaron el Club Americano, donde veo que realmente la cantidad de países en la que están, prácticamente están en el mundo. Sí, exactamente. Y lo más importante, que están en los países más desarrollados. Sí, estamos en todo el mundo, cubrimos con presencias de oficinas locales, más de 90 jurisdicciones. Estamos en Asia, Oceanía, Europa y toda América, en todos los continentes. El otro elemento distintivo es que son oficinas propias de TMF, es una corporación, no trabaja con firmas miembros, sino es la propia TMF que está en cada jurisdicción. Y esto es, como les decía antes, lo que nos permite tener un alcance global, y poder abastecer las necesidades de back office, de outsourcing, de contabilidad, de tax compliance, en todas las jurisdicciones, donde las compañías... No te olvides de dar tu dirección de mail de Argentina. Sí, mi dirección de mail es claudio.siroco.tmf-delmediogroup.com Yo quiero explicarles a ustedes que Siroco es con C, porque hubo una empresa en la Argentina que se llamaba Siroco hace muchos años, pero era con S. Entonces la gente acostumbrada a ver ese logotipo, por ahí se equivoca. Entonces repetilo, por favor. Muy buena acotación, es claudio.siroco.com Con C al principio y después doble C, Siroco italiano. Siroco italiano. Exacto. Arroba tmf-delmediogroup.com Bueno, ahora sí, te interrumpí para esto, pero seguí con la explicación. En Estados Unidos. Cubriéndolo. Exactamente. Te decía que tengo grabado eso, pero ya que estás acá me parece más fácil preguntarte en forma directa. Exacto. Lo venimos haciendo estas presentaciones en toda Latinoamérica, en este caso fue en Buenos Aires, y básicamente lo que mostramos es el nivel de complejidad de las distintas jurisdicciones en el mundo. En este caso, durante el año 2017, Argentina en Latinoamérica ocupa el tercer lugar. Primero está Brasil, segundo Colombia, tercera Argentina. Y Argentina es la novena jurisdicción en el mundo en cuanto a complejidad. El otro elemento importante es que esto cubre distintos aspectos, cumplimiento, informes, contabilidad e impuestos. Y Argentina dentro de lo que es informes, es la jurisdicción de mayor complejidad en el mundo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco con Eduardo Taliercio, que es uno de los dueños de la compañía Marca Tendencia, cuyos productos son Kernel. Bueno, a vos te había quedado por explicar acerca del desarrollo que se está haciendo en Argentina en tu compañía. Bueno, básicamente la empresa es una empresa innovadora, porque es una forma, es decir, hemos pensado a través de la marca, Marca Tendencia, y a través de lo que es Kernel, un subgrupo del producto, es una forma innovadora de que la gente pueda consumir y conocer lo que son el consumo de las semillas. Eso es algo sumamente saludable. Entonces hemos desarrollado sabores para que la gente sea más apetitosa, tan tanto que pueda gustar, tanto a un abanico muy grande, desde chicos a gente grande. Te imaginarás que hicimos uno dulce, tipo garra piñada, que es muy apetitoso, un salado para acompañar con ensalada, un tostado como para aquella gente que porque es hipertensa o que tenga problemas de consumo de azúcar lo pueda consumir, un picante que viene bien para las picadas, que te puedo explicar que es lo rico que es. Y después tenemos uno que es irresistible realmente, es el bañado en chocolate. Realmente eso estaba pensado precisamente con ese tipo de opciones, como para que la gente tenga una alternativa distinta de consumo de un snack saludable y que tenga algo que realmente, no solamente sea saludable, sino que sea tentador, que sea algo que a la gente le agrade. No, el hecho de consumir, ¿cómo vamos a consumir semillas? ¿Qué es eso? ¿Loro van a decir? No, bueno, pero la alimentación está cambiando totalmente. Fíjate las cadenas, como ahora han agregado un montón de productos de venta directa, digamos, tipo McDonald's, Burger o estas, están ahora haciendo comidas saludables. Sí, y no solamente eso, sino que están haciendo un espacio muy grande también para otro movimiento muy fuerte que hay, que si bien no sé si están, que son los celíacos. Y esto es un producto que también tiene otra alternativa, es decir, ser harto celíaco. Es un valor agregado que no es menor. Y eso hace que nosotros estemos abocados realmente a trabajar sobre eso. Hemos incorporado realmente mucha tecnología, estamos preparados ya realmente haciendo una impronta como para poder exportar. ¿Acciones de marketing? Las acciones de marketing nos estamos trabajando realmente mucho por ahora en las redes sociales. Es decir, venimos atravesando una etapa de sinsabores, porque en abril estamos en la zona complicada de La Pampa, que es Rancull, y tuvimos que reinventarnos. No, está bien. Evidentemente nos trajo aparejado un inconveniente. Es decir, que ahora van a tener que dedicarse al marketing de una manera un poquitito más sólida, en el sentido de que, bueno, tienen producto, pero ahora hay que ponerlo en el mercado. Obviamente, pero no tenemos mucho tiempo en el mercado, recién no llegamos al año todavía. Está bien. Pero realmente estamos bastante bien posicionados. Y estamos enfrentando una demanda interesante, porque ahora han pedido cotización de la gente de Nueva Zelanda, de Australia, y países limítrofes. ¿Participás de las ferias internacionales de la alimentación y todo eso, o todavía no? No, porque... Tiene que tener producto. No solamente tengo que tener producto, sino que no me dieron los tiempos. Ah, claro, claro. Entiendo, entiendo. Empezamos ahora a hacer el trabajo de penetración del producto, y realmente las respuestas son muy positivas. Señor director, tenemos unos avisos, y así después terminamos con los invitados al piso, para que se despidan cada uno de ellos, pero que no se olviden de dar la dirección de mail, que es muy importante. Comienzo Espacio Publicitario. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos, es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La violencia en casa es una pared cada vez más alta, y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás, y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Osala, es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada, y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Infórmate en el 0800-321-1116. Movistar. Compartida. La vida es más. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes, y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de gas natural fenosa. La energía que piensa. En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight. Más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersight.com.ar Hola, soy Luis Analo Pilato. Yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda, ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Fin. Espacio publicitario. Alejandro, tenés un minuto para despedirte y dar la dirección de mail de tu compañía. Bueno, Alfredo, gracias de vuelta por invitarnos. Gracias a ustedes, que gracias a ustedes hemos hecho un programa de primer nivel. Bueno, bueno, gracias. No, fundamentalmente decirles que este sistema, este sistema realmente familiar que sirve para poder protegerse en cualquier parte del país, también llega de cualquier lugar del mundo y vamos en otro programa a contarte cómo son las expectativas que tenemos para desarrollar los diferentes canales internacionales, ya que no tenemos un límite geográfico para poder dar el servicio. Vos sabés que podés decirle a toda la gente de tu interés y a formadores de opinión que vas a estar acá en el próximo programa y te pueden hacer preguntas a tu teléfono y te van a estar viendo para que puedas contestar a nivel mundial. Bueno, ya lo dijiste vos así. Eso ya me comprometo a cubrirtelo. Bueno, bárbaro. Pedro, un minuto. Primero, vuelvo a repetir nuestro sitio, donde tienen ahí, pueden entrar a nuestro sitio y van a ver desde la parte de lo que es nuestra aplicación y todas las características que tiene y el soporte. Y si la persona también quiere ser parte de la red, puede bajarse de ahí toda la información que necesita. www.gelmi24hs.com y si no, info arroba gelmi24hs.com o pedro arroba gelmi24hs.com. Gracias. Claudio Siroco, también queremos agradecerte enormemente que gracias a ustedes hemos hecho un excelente programa y que nos des la dirección de mail de TMF Group, que es una compañía internacional que puede ayudarlos muchos no solo en lo que él explicó, sino en la parte impositiva para la doble imposición con otros países. Bueno, te agradezco, Alfredo, la invitación en primera instancia. El índice de complejidad lo pueden obtener de nuestra página www.tmf-delmediogroup.com, esta es la página global. Si no, el mail que te decía antes, mi mail personal es claudio.siroco arroba tmf-delmediogroup.com, siroco con 6 WC. Y cualquier circunstancia hay que analizar sobre nuestros servicios, está el tmf.com.ar, esa es la página de Argentina. Eduardo, tu dirección de mail y gracias por estar con nosotros. Bueno, ya gracias por invitarme, realmente espero que encuentren un snack distinto y saludable, después lo voy a probar y te cuento, que acá como estoy en el programa no lo puedo probar. Bueno, te vamos a dejar las muestras. Nos pueden encontrar a través de la página que es www.marcatendencia.com.ar, o si no, a través de las redes sociales como Kerner, en Facebook o Instagram, Kerner Semilla de Girasol. Y cualquier mail lo respondemos a info, arroba, marcatendencia.com.ar. Bueno, yo como dije antes, quiero agradecerles a ustedes que me han permitido hacer un programa de lujo y están invitados nuevamente para cuando tengan cosas importantes que decir. Y en el caso de GELMI, ya un caso muy especial, porque ellos ahora van a estar en el mundo y que la gente pueda hacerle preguntas a través de su teléfono y las puede responder acá en el programa, mirando a la gente que les está haciendo las preguntas. Nada más, buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!